Ya volví ¿Qué onda? Ya empezó el show Ya, ya, ya vi Como que vine con todo el entusiasmo Y de pronto me desinflé Como que no tiene sonido ¿Están teniendo sonido ustedes? Yo no estoy teniendo sonido No, no, eh ¡Empezamos bien! No tenemos sonido Bueno, así que Cácaro, Twitch ¡Ahí está! ¿Ese te escuchó el Cácaro? Ah, PC Gaming Show Así es, un clásico, todo un clásico Ni digas que nunca cambie, pero por favor Chivo el río, hasta vergas, banda Ya hicimos stream y está loco Ahí se le mandó mi Vogue Gang ¿Dónde estamos? ¿Qué? Yo estaba tan feliz Es hora de nos dar un vistazo a Vampire the Masquerade Swan Song ¿Un otro? ¿Cuál? Lo de hoy son quemados y vampiros Quizás alguien se Wey, quemados con vampiros Un juego de quemados y vampiros Por supuesto A David Cage Production Quemados y vampiros Los vampiros también son personas ¿Qué si vampiros están quemados? Pero con sentimientos ¿Es mucho que preguntar? ¿Y quién los dedos de salchichas? La ventaja de Con los dedos de salchicha Vampire de Mascara y Necromunda Necromunda es un estilo Uno de los juegos de Warhammer I know, man Todo estaba guay Hasta que dejó de estarlo Todo estaba guay Y estamos al porte de la extinción ¿A qué? Me cagan los sábados Ese señor Necesita dormir un rato Sí Yo creo que necesita ir al baño Debe estar extrañado varios días No puedo ir al baño No puedo cantar No puedo cantar No puedo cantar Necburg Legacies Work No me digas que hacer ¿Por qué estás hablando? ¿No fueron los de NotFortnite.com o algo así? ¿Sólo de ellos? Ah, Gloomwood El que era así de que Bloodborne 64 Ajá, Bloodborne 64 Perros Dave Dave, I'm sorry That's really great Dave NotBloodborne.com Dios, this is kind of embarrassing We kind of hurry it up a little bit I just want to make sure That we have enough time For our next video We got an incoming message From Gabe Newell So I guess goodbye for this year I'm really sorry to cut you off But see you next year What? I'm sorry, what? You're bumping me You're bumping me for Gabe Gabe That Gandalf look He doesn't He doesn't He doesn't even go here Is everything okay, Dave? Not now, Mom I'm upset We spent a year on this This is kind of charming Where is Gabe? Where is Gabe? Take me to him Take me to Gabe Newell I'm going to talk to him Gabe Bull PC Gamer This isn't over Okay I'm sure Dave is And will be The half of the budget Is that the studio 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 Take it away, Gabe Well then you need A serious force feedback wheel Direct drive wheelbases Get you as close to the feel Of a wheel racing shoe Without a wheel racing shoe I don't know I don't know I'm going to cut it I don't know What happened? The wheel The wheel I got my arm I got my arm I got my arm Next up we have a trailer For Pioneer A spooky and gorgeous looking shooter That draws on the lineage of games like Stalker Let's take a look Pioneer Ashes to Ashes Ashes to Ashes Ashes to Ashes Perdón Oh no Te puedo abusar Las burbujas, hombre Las burbujas Las burbujas Ah no Ya sabes lo que viene, Adrián Prepárate You know it, you know it, men You know it Sientes a esa bola roja que viene, we Ah, maldita Ipf ض Duermete, niiiiisz Duermete... Yeah IMPERMONY Just really interested in one thing Where is Tatjana? That ghost you're chasing me That ghost that you're chasing you No, you know where to... No, women We have to Didd abo Before after Until El comunismo está regresando, y es en videojuegos, bro. El nuevo hub del Partido Comunista es pinche Steve, wey. ¿Chernobylite? ¡Chernobylite! Es la brand sin azúcar, wey. La misma cantidad de radiación, menos azúcar. Menos azúcar. ¡Shh! No se me hubiera los muslos el Chernobyl ahora. Borologs donó 50 bits, y dice, hay muchos juegos para el camarada Adrián. O sea, no bajar todos esos juegos rusos. Es que aparte del Eurojank es muy difícil, es muy molesto. Yerbet donó 10 bits, y dice, recordemos que en un harto fan harto se reconoció que Adrián compró la IP del comunismo. Eso explica por qué tantos videojuegos rusos. ¡Ah, caray! Vamos a reactivar a esta perra, comunismo ministero. En esta ocasión nos va a estar acompañando además a los gordos, obviamente que están aquí, ya preparados para ver qué onda con los sonidos. Es el Kid, así que, si quieres Kid, saluda tú primero para ver qué onda con niveles de audio, luego Adrián y luego Rafa. Ok, hola banda, ¿cómo están? Bienvenidos todos. Quiero Street Fighter 6, démelo. Eso no va a suceder. Pues no me maten la ilusión antes de empezar. Ten ilusiones con lógica, Kid. Es nuestro deber mantener tus pies sobre la tierra. La broma de todos, la broma de aquí de los gordos es Daniel Crisis Remake. Daniel Crisis Remake, sí. Este, Street Fighter Alpha 4. Eso sí, para que veas si pudiera pasar. Street Fighter Alpha 4, I guess. Qué bueno que hablas por aquí, Kid. Es más fácil superar a Take-Two. O sea... Take-Two es un no-show. Take-Two ni siquiera entró a la competencia. O sea, todo el mundo así como... Exactamente. Estoy seleccionado, Take-Two. Y Take-Two con su cuba en la mano. Pero de qué, güey, yo ni entré. Sí, exactamente. O sea, Take-Two ni siquiera... As a reminder, everyone who purchases Resident Evil Village will gain free access to our online multiplayer title, Resident Evil R. Ah, sí, ya. I told you, man. No, 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 no. No, 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 no. Te veo horrible. Ah, yo sé, también Monster Hunter Stories tiene que... Es el lanzamiento de un mes, 15 días, ya está la madre. ¿Alguien lo ha jugado? Este juego sí se me ha antojado. ¿Más que los stories? ¡Uh! ¡Uh! ¡El Kid Yalcon la mano para la mini! No, no, espera, para, para. Ya dijiste, ya dijiste. El uno, güey, el uno. ¿Es el dos, güey, ya? ¿Es el dos? ¿Es el dos? ¿Es el dos? ¿Quieres jugar el uno primero? ¡Vas, güey! El dos es el doble divertido. ¿Qué pasa cuando alguien muestre interés por algo de quien crees que ve? Tengo que decir que todo está bien gacho, entonces. No sé. Sigue tu corazón, ¿qué tú dime? Serás una bella armadura. Creo que aquí sí tienen así como bonding con los animales. Sí, güey. En serio. Un día harás un gran bolso. Sí. That's when I met you. Siento que lo peor no es ser un bolso, es ser un sombrero. Creo que es lo peor en el que te pueden convertir en un sombrero. ¿Qué estás hablando? Taparrabo, güey. Taparrabo. O sea, con taparrabo te tocan los días buenos y los días malos. Bueno, Kit, si nos llega, con todo gusto. Pasé al Kit y alzó la mano. Dijo, a huevo y yo. ¡Me encanta! Dios, hasta pareces nuevo, Kit. Confío en lo ignorado que tiene el mercado latino Capcom. No he ignorado a los gordos, puedo decirte eso. No, madre. Son europeos ustedes. Para algunos perros sí. Para algunos perros sí lo somos. ¿Es esto como más con persona? ¿Qué, güey? 65 horas y ya voy a la mitad del tercer palacio. ¡No mames, güey! ¡No mames! Tú vas a estar ahí más de 200 horas, cabrón. ¡Cuánto me falta, güey! ¡Sí! ¿Por qué coño el gato está hablando? Los gatos hablan, no mames. Se sacó mucho de pedazo. ¿Por qué the fuck the cat's talking, man? Se supone que hablan, nada más que nunca los había oído con vos. O sea, yo sé, pero es como creepy. Yo pensé que hacían mea, 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 mea y tú no te los entendías. Ah, ok. Play 4 Switch y Steam. Se supone que tengo un montón de juegos para seguirme. Hay algunas nuevas aventuras y titulares que esperan. Bueno, eso es un mirar a las nuevas premieres de Capcom. Pero ¿qué es eSports? ¿Qué es eSports? ¿Qué es eSports? Esa es una pregunta que no nos hacemos en eléctores generalmente. De repente van a decir, pero antes de terminar tenemos algo que todo el mundo ha pedido. Dino Crisis Remake, perro. Para celulares. Para celulares. Time to go mobile. Con multiplayer y lo hacemos eSports. No, no, no. Dino Crisis Remake Battle Royale. A competir en el de Final 7, güey. Dice Neox que deje de echar la sal. No sé, o sea, no dudo que es importante, pero... Es importante E3. No es el escenario. ¿Qué es eSports? Es otra pregunta que nos hagamos en el E3. No, no es una pregunta que nos hagamos en el E3. Para proceder a hablar de los eSports durante... ¿Cuánto llevamos? ¿Un siglo? Wow, lo largamos más de lo que esperaba. Los pinches promos de eSports de Capcom. Y ya... ¡No! ¡No, no! ¡No manches! ¡Escalado con esto! Espérate. ¿Qué? ¡Escalado con esto! ¿Qué? ¿Qué? ¡Escalado con esto! ¡Escalado con esto! ¿Qué está pasando? es que el estrés tenía que regresar tenía que regresar el pinche 3 no mames nos moríamos por hacer gameplay ojalá digan alguna cosa más por favor hijos de su madre 26 minutos bueno ok éste no estuvo tan mala cola de gearbox pero igual es cruz me hace pensar que van de inancó va a estar parecido mañana por el e3 y que la chingada lo extrañamos tanto la neta la neta prefiero detectó por lo menos me puedo oír otra vez esta fue una presentación innecesaria es que estoy viendo aquí el calendario capcom había confirmado que hablar de monster hunter rise monster hunter story 2 the grace of turning chronicles resident evil village y ya wey pero o sea tú confirmas lo que vas a hablar y das una sorpresita no o sea lo hizo square n por eso habla de esports ¿no? bueno what about esports esa se va a convertir en una grapa en una frase así vale pues si quieres continuemos con las notificaciones y terminamos este pedo si ya vámonos ya a jugar shivalry 2 a la chingada vamos a jugar shivalry 2 a la chingada yo te apoyo eh si estoy muy frustrado vamos a matar a unos malitos impíos o sea o sea ya perdido bajamos todo el fin de semana este día me hubiera quedado de perlas y bueno y no hacemos nada y hacemos el nintendo si ya más frescos pero no primero take two y su pendejada mínimo de la pendejada o sea si de bueno no me interesa me levanto no me interesa me baja me voy ¿no? y luego esta mamada que chingados mira me hubieran puesto a tu personaje en Street Fight sí Axisfer con 50 bits dice que el kit se puso de pechito para una mini de Monster Hunter no cayó ay que padre se ve si tengo ganas wey uh a huevo uh y eso lo matricé Ixonatritu se ha resuscrito a VIA Prime por 4 meses es poco pero es trabajo honesto ¿qué pasó? gracias no es que o sea kit vino a la conferencia estuvo pedorra y aparte se fue con tarea así 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 ¿verdad? juzgarlo 073 ya eh no con 10 bits dice Capcom se mamó jajaja ya ya aquí ya te ya a estas alturas del partido creo que ya terminó la conferencia entonces aquí viene todo el hate de las jajaja este es solo el resultado del caos que existe entre todas las compañías xbox es el único que se lo tomó en serio sí hasta ahorita es el único que se lo ha tomado en serio exactamente que esto no era de 3 wey ¿por qué no me dijeron? wey ya ya imagino pinche xbox llegando wey con traje de noche sí a una pinche carne asada ¿qué no era legal esta madre? jajaja no pura papita y paquetazo con chela tenemos red cola ahí atrás wey brandon medina con 15 bits para esto ignoré los últimos 30 minutos de trabajo fuck you capón ¿para eso pedí vacaciones? no mames ¿para eso pedí vacaciones? yo pedí vacaciones voy a imponer vacaciones estaría muy enojado si fuera tu que jajaja secado con 20 bits para esto hubieran cubierto los indie cute de wholesome no suena de capcom lo único nuevo es un aviso de dlc de village wow tenemos que subirlo la gente la gente tiene que saber wey la gente tiene que saber no esto no es por chagos77 con 10 bits dice Keith parodia mandar su amor a la banda o solo es en su canal ¿qué? podrías mandar tu amor a la banda supongo o solo es en tu canal recordamos que los queremos mucho y es que es un una alerta que tengo ahí predefinida wey de los simpson pero ¿qué episodio fue eso wey? si me acuerdo pero no me acuerdo en qué episodio fue es la del cuando Apu pierde el mini super y se van a comprar a un super así gigantesco de cosas bien grandes ay pero ¿dónde está el amor? ¿dónde está el toque humano? ah ya me acuerdo eso es los que los queremos mucho bueno bandas sean bienvenidos a este stream de reacciones del E3 2021 de Nintendo direct de esta conferencia banda como estábamos comentando al inicio desafortunadamente no vamos a poder tener el feed del video no vamos a poder hacer un video de reacciones normal como lo veníamos haciendo más que nada porque la situación con Nintendo ha resultado bastante confusa y pues bueno entes tan grandes como Twitch están reaccionando diciendo que no van a hacer restream o co-stream del restream más bien del evento entonces yeah A2Jump con 10 bits dice yo ayer Nintendo no puede cagarla como Capcom y Gearbox ¿verdad? no no la cago como ellos lo hizo diferente como como Brandon Medina con 15 bits dice que bueno bueno banda para que no digan que no hubo viendo con los gordos este año supongo que siempre puedes ver el lado bueno a las cosas sí exactamente de hecho deberíamos subirlo como episodio viendo con los gordos de hecho vamos a ver el clásico de clásicos el Nintendo Direct de 2021 que ustedes pueden encontrar en este pinche link de YouTube así es de hecho algo que hay que entender Sakurai es que también es como muy fan de los juegos de pelea se notó cuando trajo a Terry Terry con Terry se hizo mucho cuidado para realmente rendirle tributo a King of Fighters que Kof ni siquiera es una franquicia tan 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 popular en Japón entonces sí Sakurai es muy fan de los juegos de pelea y le gusta mucho rendirle tributo este es como que el señor está contento así es no es como cuando lo obligaron a meter al dude de Minecraft Donkey Konga Donkey Konga para el Switch perro o sea nos reiramos mucho de Donkey Konga pero yo jugué con Chaps él tiene los bongos y está divertido pero es Monkey Ball es Monkey Ball está divertido pero es Monkey Ball pero qué creen ah entonces si van a mostrar el pinche vaya estamos trabajando Metroid Prime 4 no se les olvide pero aquí está Federation Force 2 o va a llegar Kakarot Kakarot al Switch Chaps ya puedo ver esas impresiones esas impresiones del Chaps del Kaka Chaps 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 24 de septiembre Chaps Chaps 24 de septiembre este tipo de abuso este tipo de abuso lo esperaba de Bandai Namco no de Tengu ya ves Chaps todo el mundo quiere que lo hagas pues se joden bueno el kit ya dijo yo ¿no? si ayer dijo yo soy el experto yo le acepto todo si algo llega de eso es de Kid sería un honor un honor que me dieran el juego perfecto gracias por favor banda si está viendo también el stream de Kid recuerdenle que tenía que ser la mini Kid Hunter Stories 2 bueno si ya anunció Metroid entonces yo creo que va a estar difícil Bayonetta 3 ya tienen este con que darle a los fans en fin de año Karotido ¿cómo estás viejo Kid que no se te olvide la mina de oh que madre eso donó Artcore con 10 bits dice ese Shin Megami Tensei 5 va a ser la nueva serie de El Kid pues no creo si se equivoca y dice algo que no tiene que decir este Fan de Psycho con 25 bits dice ese se sacrifica juegan ese se sacrifica juegan Shin Megami Tensei y a cambio Rafa se encarga del juego de Sonic me parece justo así es con mucho dolor pero lo haré por Rafa aseguro que mierda que pedo banda sean bienvenidos a este co-stream de la conferencia o la presentación de Bandai Namco en el E3 2021 vamos a ver que está preparando Bandai Namco entonces yeah a ver si nos resulta una de esas que son falsas alarmas así que voy a abrir el micrófono a los gordos y también a Kid que de hecho Kid nos está acompañando en nueva cuenta así que saludo a tu primero Kid y luego a los gordos que onda vengo a ver cuantos sábados anuncian callate la boca pero que callate la boca así es si te llegó tu nuevo hashtag no nadie Kid Hunter 2 no Kid Hunter Story 2 perdón Kid Hunter Story 2 en el stream de Nintendo fue cuando empezaron con ese yo que chingada estamos esperando banda que inicie la presentación estamos aquí por eso no hemos hecho el cambio pero si en esta si va a haber co-stream normal Bandai Namco no ha dicho nada entonces oye si Bandai Namco House of Fashes coming up next va a ser House of Fashes nada más House of Fashes banda bueno igual no se sube entonces a YouTube pues veamos que tal está House of Fashes de Bandai Namco banda que es este nuevo juego de la Dark Anthology como se llama? Dark Pictures Anthology hay altas probabilidades hay altas probabilidades wey de que sea el mismo trailer que 11 en el Summer Game Face y ya si estoy pensando que eso es lo que va a suceder yo veo cuatro personas disparándole a un monstruo en la oscuridad parece parece el modo zombies de Call of Duty si pero no si mínimo pasense otra vez el trailer en el ringo gracias por venir a la presentación de Namco la mejor de todas lo mejor para el final entrevista del estudio bueno por lo menos era un deep dive como se todo lo repartieron en las conferencias pues si como solía ser porque Bandai nada de Scarlett Nexus nada de Scarlett Nexus true that y ese ya va a salir sale este mes sale a finales del mes les puedo decir a lo mejor por lo menos que esta no es la misma entrevista que yo vi Rafa pero no te mostraron gameplay esto que estamos viendo lo mismo que tu viste básicamente no hay nada no no más que ese wey templar Ale con 10 bits dice panel pues entrevista entrevista o sea no fue panel fue presentación el otro pusieron los de pinche tecto pusieron el zoom wey vamos a definir los horarios y días en los que van a venir a recoger la basura en la oficina sean bienvenidos al E3 2021 arman4774 con 10 bits dice y mi sao pues no hubo necesitamos un sao corriendo en un real engine 5 wey así es no lo necesitamos realmente te lo puedo asegurar lo necesitamos mucho no sabes la felicidad que nos da cuando estás jugando un sao se te iluminan los ojos wey claro que no energizas el proyecto cada vez que estás jugando sao que mentira cada vez que llegamos y pinche adrián les puedo contar que pasó ayer cuando estuve jugando es que bla 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 grito esto grito lo otro y no se que tantas madres no mames pinche mentiroso la productividad de los gordos a tope wey cuando sucede eso tú bien sabes que eso no sucede eso no es porquería eso no es porquería pero aún así dicho eso si hubiera agradecido más la troleada que lo que hubiera pasado ahorita hubiera agradecido la troleada no es 5 con 10 bits dice no es puro chosto señor cuervo 758 con 100 bits estaría mejor verlos jugar Mario Kart que ver esto gorditos y kid ustedes pueden hacer lo posible guiño guiño no tengo Mario Kart no tienes Mario Kart el de Wii U ah ok no tienes el nuevo que es el de es el Lux pero fallo con el kid muy bien jugamos el Wii U es gratis el online dale tenemos un Wii U tenemos 3 Switch así es porque la neta el Wii U es caca o sea la versión blanca oye un momento tu Wii U no aprende bueno pero tengo no bueno si si después de ver todas las conferencias con ustedes gordos he llegado a la conclusión de que el Doritos Pope es el Tom Brady de las conferencias y el Sumber Game Fest son los bucaneros de Tampa Bay fan de Psycho de 95 Beats y si Adrián entre Stalin y Kirito ¿quién prefieres? a ninguno terrible los dos son horribles por razones muy diferentes Carlos Morano de 90 Beats y a pesar que el año que viene el E3 con estrellas de la NBA e influencers y pensar que el año que viene el E3 será con estrellas de la NBA e influencers o sea ¿quién es influencer? sí claro no convenzo ni a la pequeña Pony de comprar el marca de yogur bueno pero va a ser nombre de los gordos templara le donó 10 beats y dice ayuden a este E3 ¿por qué le dicen a Kid Mandil? porque no puede ni siquiera conseguir sus yogurts pobre Kid tiene que comer Activia sí yo play de fresa tibia de ciruela Alex Viento de 893 con 10 beats dice ¿cómo nos van a dejar aquí de escoger yogurts si llevas 60 odas con otra waifu? ah we ya voy en nivel 9 con olla ya casi no mames que espanto tenía que hacer olla bien ¿cómo? ¿por qué? no, no, no nada no, nada está bien tú sigue desde que dijiste Keidan olla sí a match made in heaven sí la alcohólica es para Kid la alcohólica es para Kid lo vimos todos el más defecto de liar a los tres juegos en el 2 no hice nada con nadie o sea pero Keidan sigue vivo ¿no? decidiste que siguiera vivo decidiste que Keidan siguiera vivo entonces olla entonces yo no conozco a nadie bueno antes de comenzar justo ya con el tema solo les voy a hacer una pregunta importante a ustedes tres que es una nueva pregunta que hacemos a la gente que viene a Pixel Beats con cerveza y esa es si les gusta la gelatina sí ¿por qué les gusta la gelatina? no entiendo porque tú eres la única rara del mundo a la que no le gusta la gelatina es completamente inofensiva o sea no es mi postre favorito pero está bien ajá pero it's ok sí no it's not ok pero está bien yo no soporto la gelatina qué asco pero bueno cada quien su vida ¿verdad? debe ser cosas del robot mira coleccionistas están pillas gracias por señalarlo y eso del game pass de que de que puedes comprar cualquier game pass en cualquier digo perdón cualquier pase de batalla en cualquier momento está súper cool o sea realmente si quieres algo de que salió hace seis meses puedes comprar ese pase ¿qué hiciste? hice una estupidez no Cat Power Cat Power ¿qué hiciste? ya offline una estupidez lo siento ¿cerraste el discurso? ¿nos descarrilamos? no 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 perdón fui yo un segundo bimbombo pues que ya no los están viendo porque quién sabe qué hizo Cat Power perdón perdón así nos borró la existencia ah sí no existimos ahora en el este no están ahí perdón es que estábamos tirando frames y entonces estaba cerrando las apps que estaban en la PC abiertas que no estábamos usando y cerré sin querer esa pues ahora no veo discord de hecho no sé cómo nos escuchan todavía ¿qué prefieres? tirar los frames o tirar a los gordos ahora solo estamos nosotras los gordos quién sabe está bien está bien perdón perdón pues ahora no está discord el testigo anda que quede en el libro de la nación que quien bimbom me importa más los frames que los gordos güey no están al menos todavía se escuchan pero neta no sé dónde están que se entere el pueblo perdónenme me hubieras dicho en lugar de empinarte por acá ah porque ya no están bueno pueden seguir hablando y siguen escuchando al menos ya pues ahora estamos aquí haciendo las declaraciones bueno pues espero que ya no estemos tirando frames ya no o sea ya se ve super smooth solo no se ven ustedes pues voy a tener que cerrar discord y volver a llamarles porque no aparece discord así que ahorita nos vemos perdón no me odien por siempre te va a odiar soy yo no te odiamos no te preocupes no te odiamos yo no me voy a acordar y me voy a reír y les voy a contar otra vez así es vamos a acordarnos ni se va ni se va discord o sea ya me fui de discord y no se van no se van sus voces pues vete a a la administrador de tareas si es que habría administrador de tareas entonces ven lo mataste bien muerto lo de jodie dice que cat power es inevitable ni siquiera aparece en el administrador de tareas pero al menos están sus voces son como fantasmas poseyendo la computadora cat power lo arruinó todo perdón si colgamos todos nosotros a ver ya estoy matando el proceso a ver y ahora no abre discord tiene que abrir dale chance pues no no abre no abre ¿por qué no abre? pues no sé por qué pero no abre lo mataste ay spack ya spack ya spack ya ¿qué? pues estoy tratando de ordenar este desmadre a ver si agarra bien el micrófono volvimos hola pues dos dos yo no escucho nada ¿no escuchas nada? ahí ah ok hola perdón no tengo palabras creo que Rafa murió oh no igual fue al baño también ay lo siento se murió en el inodoro entonces espero que no a ver ve leyendo sus bits mientras arreglo este desmadre está bien spack por favor no me odies se acabó pixel beat oh my god creo que ya estamos ahí ya estamos ahí ya estamos ahí y no tuve que matar a ningún otro ser humano está bien Luis Vincent Freeman gracias por ese beat dice demasiado tarde ya me mudé a bimbombo del sur gracias y también saber qué es lo que quiere ver la gente güey o sea yo me acuerdo mucho de esa época donde Nintendo Reggie fue a anunciar Cranky Kong en Tropical Fish ese fue el gran anuncio en el video en los BGAs y luego el Doritos Pope fue así no mames viniste a traerme esto esto no quiere la gente la gente quiere este desmadre ¿no? sí el Summer Games ya está lleno de sponsorships y luego tiene acá como que sus partes medio largas y medio sosas porque alguien tiene que pagar las cuentas pero el Doritos Pope sabía que Elden Ring tenía que cerrar el pinche evento porque es uno es uno de los pinches juegos más memeados de lo que llevan los últimos dos años entonces a huevo que la gente lo está esperando con esto cerramos claro no con eSports como Capcom wey wey sí no che qué horror ah oigan y por cierto aquí justo Leon Monter le está mencionando solo quiero mi Kazuya en Smash ¿a ustedes les gustó? me gusta ver a Sakurai feliz prefiero ver a los pinches mamás que lo obligan a meter me alimentan sus sonrisas se ve muy diferente se nota la diferencia cuando anuncia algo que fue así como ah pues estuvo bien y una cosa de esto me emociona se le nota la cara sí 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 espécimo actor Steve de Minecraft ya está en el roster del Smash y estamos muy emocionados recuerden que este es un chisme del internet no conocemos a esta gente y podría ser mentira pero ese no es el punto ¿ok? este viene de un subreddit que amamos que se llama Am I the asshole en el que la gente va a ser juzgada a ver si ella es el asshole en esta ocasión una chava dice que si ella es el asshole por haberse quedado con el nombre de su hijo que escogió a pesar de que su su cuñado y su cuñada no espera su cuñado y su hermana supongo escogieron el mismo nombre para su hijo o sea ella escogió un nombre para su hijo y su hermana escogió el mismo nombre para su hijo aquí está la cosa ¿no? ¿quién lo escogió primero? aquí está la cosa aquí está la cosa ella publicó o sea estaba embarazada y publicó cuando ya sabían la fecha de nacimiento del niño el nombre el nombre del niño en un post de Facebook con una cobijita este ¿bordada? bordada bordada con su nombre ¿no? entonces todo el mundo sabía como se iba a llamar el niño ¿no? y entonces es como unas dos o tres no dice el nombre unas dos o tres semanas después la cuñada anuncia no sólo que está embarazada sino que tuvo un hijo y no sólo que tuvo un hijo sino que se llama igual al nombre que escogieron ¿no? y que así se va a llamar wow ok y entonces todos le dicen así como de güey ¿en qué estabas pensando? ¿no? o sea obviamente ellos ya habían decidido el nombre ¿por qué le pusiste ese nombre? y es como de no, no es que me gustó el nombre y pues yo llegué primero ¿no? y así del mío nació antes el mío nació antes entonces pues pues es mi nombre y pues ya ¿no? ese le puse y a ver cómo le hacen y entonces esta chava es así como ah pues chingón yo no le voy a cambiar el nombre entonces se van a llamar igual los primos y ni modo ¿no? dos pancracios en una familia exacto así no hay gran este de veras no mira si van a la misma si van a la misma escuela va a ser hola yo soy Tetofio y este es mi primo Tetofio entonces van a tener una vida miserable pero pues ¿qué importa? pues sí pero bueno le van a decir los estos esos güeyes la vida iba a ser miserable si se llamaba Tetofio de cualquier manera o sea esos son dos hechos diferentes ¿qué tal si se vuelve un hombre un hombre de renombre en el futuro? Tetofio fue el primer hombre en llegar a Marte Tetofio Tetofio un rey ruso Tetofio bueno Charlesid nos dijo unos bits y dice que el drama de hoy fue Kat intentando destruir esta familia albaneada a los gorditos solo por unos frames sí pues sí fue la mayor fuente de drama me estoy tirando mis frames pinches gordos a la verga a un lado a un lado mis frames son más importantes perdón por favor vuelvan de nuevo dice el asombroso hombre bolsa Adrián cuando Star Wars fall en orden para que hables hasta los codos de Star Wars cuando estoy jugando luego no me dejan hablar y luego se enojan los gordos y me echan la culpa y hablan a mis espaldas y dicen es que se habla mucho Star Wars no bueno y si se sabe Adrián podrías contar la historia de cuando ganaste Risk usando tu táctica menogreda contra Octavio no fue contra Octavio fue contra otro amigo que se llamó Ulises yo estuve ahí Rafa fue testigo sí estábamos jugando una partida de Risk pero una partida de Risk de objetivos y mi objetivo era eliminar a una facción completa que era la de Ulises y entonces yo tenía todo Norteamérica y estaba rodeado por Octavio que tenía Asia me parece y otro amigo que se llama David que tenía Europa y Ulises estaba en Sudamérica bueno para los que no han jugado Risk generalmente lo que sucede es que si tú tienes un continente completo ganas más unidades cada turno entonces yo estaba jugando Chill o sea porque ellos estaban así haciendo alianzas y viendo cómo se destruían ya sabes yo estaba jugando muy chill me estaba defendiendo básicamente no hacían esa alianza con nadie y no hacían la alianza con nadie pero tampoco estaba atacando a la facción que yo tenía que destruir no la estaba atacando y estuve así un rato estuve aguantando un buen rato ya Ulises me dijo oye te voy a echar la mano déjame pasar o sea yo me quedo con Norteamérica tú quédate con Sudamérica y yo atacó Octavio creo que su objetivo era matar Octavio no me acuerdo bien y dije sí claro pero bueno no puedes ceder territorio en Risk no hay forma de ceder territorio la única forma de ceder territorio es perdiendo batallas y obviamente México es el punto intermedio entre Norteamérica y Sudamérica es un embudo entonces lo que hice es que hice así la carnicería más cabrona en México para que bajáramos nuestros números tuve suerte porque maté más unidades de él que el Mías e hicimos el Switch y cuando él ya se quedó con casi todo Norteamérica pero yo sí me quedo con todo Sudamérica porque si se queda todo con Norteamérica empezaba a ganar más unidades lo empecé a atacar y le empecé a destruir sus otras unidades y me dijo ¿qué estás haciendo? espera hasta que estuviera débil así es y me dijo ¿por qué? pero ¿por qué me atacas? ya le dije ya cuando le quedaban como tres unidades le dije porque pues tú eres mi objetivo si te mato gano y dijo ¡no! todo el mundo se fue a atacar a Adrián todo el mundo se fue a atacarme pero aún así no pudieron ya era demasiado tarde fue demasiado tarde le humilla y dice en la tumba de Adrián dirá amado esposo gran amigo invicto en Risk PlayStation hizo acto de presencia para anunciar un juego independiente que ya está disponible que se llama Chicory a Colorful Tale está disponible en PlayStation 4 PlayStation 5 y PC es un juego donde tienes que colorear como para resolver acertijos o avanzar en la aventura yo no le entendí cómo se resolvían los acertijos ya estoy atrofiado ya me llegó la adultez y ya no me puedo imaginar cómo chingados coloreando se resuelven las cosas pues algo hay que tener la mecánica yo tampoco lo he probado no he averiguado muchísimo entonces pero yo vi el trailer nada más no lo entendí ah bueno ok si viste a trailer así ya lo empezaste a jugar y no nada más no pude no pude ándale imagínate eso estaría grave estaría cabrón qué malos tutoriales tiene el juego pero no sabemos Quito deja ser el más grande de nosotros sí aquí ya me lo vacunan entonces Prime Matter ya tiene 12 juegos que van a ser publicados en un futuro relativamente cercano excepto Pain Killer que es quien sea cuando chingados salgan entonces ya tenemos nuevo publisher banda así que no se sorprendan si empiezan a ver más información sobre este publisher europeo bien ¿a quién le quitaron Payday? a Starbreeze pero bueno ah de hecho ellos son los que van a publicar también la versión de Kingdom Come Deliverance en Switch porque también ya van a publicar Kingdom Come porque Kingdom Come Deliverance llega al Switch por alguna razón no mames arreglarán arreglado ¿te reseña ahí o qué? no ya reseña de Kingdom Come Deliverance de Kingdom Come Deliverance va a tocar impresiones del kit es lo que le va a tocar no he jugado el otro que me voy a impresionar ya para que sepas que chingados creo que con Capcom podemos decir o sea Ace Attorney se ve padre sí estoy interesado personalmente no nos interesa mucho Monster Hunter Stories 2 obviamente aquí es el único fan aquí sí aquí es fan aquí es el único fan si quieren Monster Hunters que yo pero tú dijiste que te interesaba lo siento por eso ya eres el fan se ve re bonito aquí quiere ser eso fue o sea ya ¿sabes cómo funciona en este pedo? le hago reseña al póster güey no sé no te preocupes no te preocupes llegaremos a ese puente cuando lleguemos exactamente tú te encargarás de cruzarlo yo me imagino que la franquicia o el mood de Metro obviamente está basado en los libros pero obviamente en el mundo de los videojuegos se debería inspirar un poco en algunas cosas de Stalker yo creo que ahora está pasando a la revés Stalker 2 se está inspirando mucho en el éxito de Metro porque Metro es una franquicia que ha evolucionado o sea ha habido tres juegos entre que salió Stalker 1 y Stalker 2 entonces bueno hablando independientemente de los pinos secuelas y demás que está mencionando Adriana entonces si se ve la vibra muy de Metro de hecho me recuerda mucho a Exodus cuando lo veis así como se ve muy parecido más que nada por la vibra y todo tipo de cosas pero es lo mismo que cuando ves un shooter militar gringo tiene hasta cierto punto partes que se parecen similitudes con Call of Duty y demás este boom que estamos viendo de shooters rusos lo más chistoso de Stalker bueno el libro no se llama Stalker bueno ahora ya se llama Stalker pero originalmente se llamaba Picnic Extraterrestre ahora se llama Stalker Picnic Extraterrestre pero este originalmente lo que sucede con el libro es que no es en Rusia es en Canadá pero es un Canadá muy ruso cabe aclarar o sea es así como estás viendo así como this is how I imagine Canada y en Canadá Tobarish drinks maple coffee Tobarish fight beer dan drink vodka drink vodka maple coffee with vodka you know Canada esas similitudes obviamente también se ven repitadas fatal frame maiden of black water apareció este juego que salió originalmente para el Wii U ya va a llegar a todos lados no nada más al Switch entonces fue rescatado del Wii U y ahora va a salir hasta en PC ¿qué es eso que dices? el Wii U cada vez se borra más ese concepto es un periférico del Wii no es una marca de migitorios entonces el juego pues bueno ya vas a poder jugarlo es porque cuando vas es Wii U y pues bueno finalmente tuvimos un microtrailer de Breath of the Wild 2 donde pues bueno mostraron un poquito de la idea o el concepto detrás parece ser que ahora obviamente vamos a seguir explorando el mismo Hyrule porque sigue siendo el mismo Hyrule es una secuela directa de Breath of the Wild pero tenemos acceso ahora como ruinas en el cielo entonces mucha gente empezó a especular que obviamente es Skyloaf porque pues que otro juego ha tenido ruinas en el cielo eso puede ser también Twilight Princess las de los pollos con senos pero bueno oh no no me había percatado de eso bien vamos a ver como nos son las predicciones Ezequiel aseguraba que íbamos a ver gameplay de Starfield y no se cumplió y son las seguras Rafa aseguraba que íbamos a ver más detalles de Suicide Squad yo creo que a Rafa le vamos a dar menos uno y real así que dejemos no va a ocurrir Adrián dice que va a haber un remake de Final Fantasy 6 estilo 2 HD estuve cerca por lo que hizo estuve cerca no pueden negar que estuve cerca menos uno Adrián no les dije que lo hiciera no puede ser que de lo único que fuera medio pasar fuera la del remake yo digo que Ezequiel gana Ezequiel gana con cero Ezequiel gana con cero putos y Rafa y Adrián quedan empatados con menos uno yo no les dije que lo hicieran así no te acuerdas de la reseña de Dragon Ball ten cuidado con lo que pidas Adrián se te olvidó pedir que fuera bueno en específico un buen remake de Final Fantasy 6 tenías que haber pedido Rulon Kowalski no pues tú o vergas el E3 siguiendo con la temática de los saludos voy a recibir un saludo Weskertástico por parte de Eze pero yo no hago Wesker lo hago yo saludo Weskertástico de mi parte how how 2 pregunta este año creen que haya Spoilersburgo y alguna anécdota curiosa que les haya pasado en la semana saludos si pensamos que iba a haber conferencia de Take 2 y de repente resultó que era una llamada de Zoom pensamos que iba a haber una junta vecinal y pues valió exactamente una junta vecinal y luego cuando se tienen que sacar la basura recordamos que el jueves es para sacar la basura reciclable por favor toda su basura orgánica saquenla el viernes Marta no has pagado tu cuota de mantenimiento debes 35 pesos y nosotros un momento yo no vivo aquí Shadow Eugene dice que hay gordos no hay mucho que decir así que pasale directo a la pregunta agua de Jamaica u horchata ya especificamos que horchata así es horchata saludos a ustedes y a toda la banda que la Jamaica es la Pepsi del mundo de las aguas frescas la Jamaica es diurética entonces tomas esa madre en menos de 30 minutos ya está en el baño pero si ves un agua de horchata y un agua de Jamaica la mayoría de la gente va a agarrar la horchata primero no no sé allá en CDMX nunca me tocó verla pero acá en mi rancho tenemos horchata hecha con agua de coco eso es muy común la horchata de coco hecha mucho de la costa pero este si relladura de coco en el fondo ah no eso no eso no con tajín no es cierto eso no ya no exageres no exageres pero bueno pensé que aquí iba a decir Jamaica con eso de que elija queda la Jamaica es el que de las aguas frescas wey anda es una buena metáfora chau